Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Warcraft 3 de Frozen Throne La campaña, la campaña bonificación Seguimos con esta historia de la fundación de Durotar Vamos a buscar hoy a Chen Que es un, bueno, otro personaje que vamos a poder utilizar Y que nos va a hacer la vida un poquito más fácil Porque es un personaje, pues eso, un poquito tanque y tal Así que vamos a ver si podemos, podemos ir ya a por él Supongo que sí, hemos pillado bastantes objetos en estas últimas En estas últimas misiones Cuidado Hemos pillado bastantes objetos, vale Hemos incrementado entre la armadura de este En 11 En 11 el tema del daño Y este otros 11 y 8 de armadura O sea, ahora mismo Rexxar Es muy buen, muy buen tanque Además tenemos a Misa ya Lo atamos a nivel 2 ¿Qué es lo que hicimos? A nivel 2 teníamos, es verdad, teníamos a la bestia A ver, creo recordar que estaba por esta zona El tema del panda, así que vamos a buscarlo Cuidado que no la he pillado, por cierto No creo que subamos de nivel en este episodio No lo sé ¿Ha resucitado? Pero el chamán, importante que sobreviva ¿Ha vuelto a resucitar? ¿Es el mismo o es que era otro, tú? No lo tengo claro, bueno, lo he dicho Vamos a buscar, por aquí he visto un pozo Vale, hay un pozo Vamos a ir a echarle un vistazo Nuestros caminos convergen Nuestros caminos convergen Pues muy bien Vamos a ir matando al hechicero Vale, es de maná, así que perfecto Cuidado, gente Vale, vamos a ir matando a todos estos Lo vamos recuperando de maná por aquí, vale Para poder volver a invocar a Misha ¿Y dónde estaba Chen? Recuerdo que estaba A ver, recuerdo que estaba por aquí Pero Pero el punto exacto Barriles, no solo con los barriles Es muy probable que esté aquí, eh Míralo, ahí está Vale, volvemos a por él Vamos a por el señorito Chen Ahí está la misión ¡Saludos, amigo! Soy Chen Stormstout Un hombre alquimista de Pandaria He viajado por este ancho mundo En busca de ingredientes únicos y exóticos Para utilizar en mis brebajes especiales A su cervecita La buena cerveza puede solucionar todos los problemas de este mundo ¿No te parece? Me parece Si no estás ocupado Podrías ayudarme a encontrar algunos ingredientes especiales Para el brebaje que estoy preparando Si encuentras los objetos de esta lista Y me los traes Te dejaré probar mi obra maestra Vale, sé que había un punto Conseguir Vale, mira Esto es lo que os dije en un episodio Que no sabes si va a poder Vale, porque es un fénix Como veis de nivel 8 Que seguramente esté complicado Tenemos más o menos maná Bueno, Rexxar Rexxar no tiene demasiado maná Bueno, ahora hay que tener cuidado aquí Rexxar no tiene demasiado maná Lo vayas tunando ahí Vamos a seguir sacando cerditos Vale Tal vez tendríamos que Que curar absolutamente todo O sea, recuperar todo el maná Y luego ir Pero bueno, no lo vamos a jugar así ¿Vale? A comentaros, por cierto Que estos días no ha habido tampoco vídeos Ni directo En Twitch Ahora mismo ya sabéis que me estoy dedicando mucho más Al tema de los directos en Twitch Que lo tenéis abajo en la descripción Y Ragnar ya está por casa ¿Vale? Mi perrito Ya está por casa Seguidme por las redes sociales Tanto en Instagram como en Twitter Que es donde estoy subiendo fotos De momento vídeos no voy a hacer Porque, bueno La casa para él es nueva Y quiero que se habitúe Y no lo voy a tener Grabando gilipolleces Para sacarle un beneficio Haremos algo Es más, en el directo de hoy Seguramente os lo presento oficialmente Sobre las 4 de la tarde Mucho bicho hay aquí, ¿no? De mucho nivel Seguramente os lo presente ¿Vale? En un directo que haremos hoy ¿De acuerdo? Pero de momento el tema de De grabar vídeo y eso no ¿Vale? De momento no Es muy pequeñito Y nos esperaremos Ahora en los directos Pues eso Seguramente pues Os lo enseñe, ¿vale? Os lo enseña a cámara un poquito Simplemente para hacer una pequeña presentación Y ya está A ver si se libera el chamán Es ir sacando cerditos Bueno, eso de que nos subía A lo mejor si subimos Porque hay aquí bichos muy cebados Como estáis viendo Muy, muy cebados Demasiado Demasiado A lo mejor Aquí por cierto he visto Aquí hay una piedra Que nos serviría Para el tema de Vale, hemos subido Poción de granulación Esto es bueno Esto Vale Haremos los totems De nivel 2 También muy bueno Y ahora nos tiraremos esto ¿No? Para recuperar el mana A ver, la vida les baja muy rápido La vida les baja muy rápido Me gustaría que Rexxar subiera Subiera de nivel De nivel 8 Es que aquí hay unos bichitos Interesantes A ver, los bajamos bastante rápido Porque tenemos ya mucho poder Ahí va, que esto se estunea también Tenemos pociones Hemos subido El oso O el martillazo Es que son 200 de vida Me he subido el martillazo Y creo que Y creo que está bien así Creo que está bien así Mierda, me lo han bloqueado Tío Lo he puesto donde no Donde no debía Vale, que se vayan curando Ahí está Me gustaría que esto aguantara Me lo bloqueo yo solo Así que me lo van a matar Ahora de todas formas Cuando estemos Que estamos ya Vale, ahora nos vamos a recuperar El maná Ahí está Nos recuperamos el maná Hay que esperar, ¿no? Porque es la poción Creo que es una poción La típica poción Que la pierdes Si te ataca Lo que pasa es que ya perdemos Un jabalí Vale, que limpiaré esto Más o menos estamos cerca ¿Aquí que se nos ha quedado? Hostia, el chamán A ver, el chamán importante Que el B le ayuda El B le ayuda bastante Creo que no voy a invocar a Misha Porque no va a servir de nada Básicamente En esta zona Ya estáis viendo que Son casi todo aéreos O serán prácticamente Todos aéreos Así que Vamos a ir limpiando Lo que podamos Que hostias tanto Pero bueno es que los matamos Más o menos rápido Se matan Se matan rapidito Mucha caña aquí Seguimos teniendo pociones De todas formas Seguimos teniendo pociones De maná Y de tal Porque van a matar el chamán El chamán no lo quiero muerto Se ha muerto No quiero a ninguno Pero el chamán Una curación Vale, ya queda solamente el grande Hombre, yo creo que Si le metemos a Rexar Aquí esto Lo podemos matar Vale Nos están atacando a Rexar El cabrito este Vale, está hecho Pues esta era la parte difícil Si lo recuerdo mal Quiero que me echa a mí Por fin Esta era la parte complicada Si no recuerdo mal Me he tirado una poti de estas Ahora tendremos que venir aquí Para conseguir esta plantita Vámonos de esta zona A ver que pueden hacer respawn Bueno, vamos a mirar Si aquí hay algo Pues sí que había algo Nos podíamos haber subido Un poquito más Un poquito más el daño ahí De hecho nos vamos Porque aquí pueden hacer respawn Los bichos Acordaros que en todo el mapa Van reapareciendo Y esta parte Habéis visto que estaba Era complicada Era O sea, complicada Había bichos Muy tochos ¿Vale? Muy, muy tochos Ahora los Murlocs Supongo que no nos darán Demasiado Demasiado problema Vale Aquí parece que no hay Murlocs Cañarejos A ver Estos bichos Comparados con los que hemos matado Pues ya veis Que caen muy rápido Ahí está Invocaremos ahora Otra bestia plumífera Estamos cerca, ¿no? Prácticamente no lo podemos rushear Cuidado, eh Cuidado Cuidado que viene mucho el Murlocs Esto es una máquina de matar Ahora mismo Rexxar ahora mismo Está fuerte ahora mismo Rexxar Está muy fuerte Seguimos por aquí Quiere que venir hasta aquí Para comprar el barril este Que no recuerdo la verdad Si va a ser muy complicado Muy complicado en el sentido de De que haya enemigos muy poderosos O algo así De momento aquí como veis esto No hay gran cosa Vamos a matar esto Ahí está No sale ni siquiera del stun Una de maná Perfecto Pillamos la florecilla No me maten esto Hay que muerder ya, ¿no? Vale, pues nos queda solamente uno Voy a matar esto Por si acaso hay algo escondido por aquí Que parece que no hay absolutamente nada Por probar, ¿no? Por probar No perdemos nada No hay nada Vamos a... Vale, pues vamos a... Vamos a clicar Vamos a clicar aquí Vamos a ir con los personajes del tirón Eh... Supongo que podremos A lo mejor tendríamos que haber comprado un TP Por aquello de... Ah, podemos comprar también unidades ¿Podemos comprar unidades? Bueno, estos son... Ojo Tengo que pararme aquí, eh Tengo que pararme Espérate que me tienen stuneado Pues vale Bueno, nos vamos a tener que esperar un poquito Vamos a tener que limpiar Como estáis viendo Porque nos están... Nos están acosando los malditos mudlocks El chamán lo voy a mandar para base O lo mando conmigo Es que no me fío de que me lo maten, tío Es que a ver No es algo que diga Super esencial, ¿no? Pero... Hombre Si tienes un personaje que nos está metiendo BL Oye, ¿me quieres dejar o no? O me giro O me giro Y le parto la cabeza Hay que ir por aquí Cuidado, eh Cuidado que aquí parece que hay... Que me deparará el camino No va a ser un camino De rost... Esto, tío Todos dormidos Quedados conmigo o qué Oye, esto Hemos subido bastante los personajes Sé que le puedo quitar el dormir Con atacar Pero yo qué sé Me da pereza, tío Me da pereza atacarle Vale, Misha Que la pobre dice ¿Qué está pasando aquí? Que no puedo atacar absolutamente a nadie Esa es Pero bueno Misha está... Misha está... En esta misión está un poco de picnic Está un poco de exploradora, ¿no? Está ahí Mira, bueno, esto está bien Porque va juleando los bichos Mira, estos bichos ya sé que lo atacan No nos quitan vida, tío Es que vamos con 8, con 6, eh De armadura extra No nos quitan demasiado, la verdad Estamos pillando bastante oro también A ver Más arpías del averno Aquí hay una piedra Por si acaso nos matan Que supongo que no nos matan, ¿eh? Tauros Y ya vuelve Misha ¡Vuelve! Vale Cuando tengamos la cura a nivel 3 Ya va a ser... Va a ser perfecto Porque nos vamos a recuperar un montón Esto cuánto cura Va a 3, 2... Ah, no, se puede ser hasta nivel 4 aquí Y encima salta un montón En fin ¿Y esto? Horda, horda Pero no nos... No nos lo podemos quedar, ¿verdad? Es de... Supongo que será de aquí A ver ¿O nos dará una misión? Nos da una misión Escucha, extranjero Me queda poco tiempo Los chamanes hemos sido atacados Por una banda de brujos renegados Nuestros semejantes Aún leales a la Legión de Fuego Los brujos han robado Uno de nuestros artefactos sagrados Y han regresado corriendo a las colinas Sin duda Celebran un aquelar secreto cerca de aquí Vengad a los fantasmas De mis hermanos asesinados Y recuperad el artefacto robado Es imposible imaginar El mal que pueden liberar Con su poder Vale, pues tenemos otra misión Pero esta misión la dejaremos ya Para el próximo episodio Además está cerquita Está cerquita Pero lo dejaremos Lo dejaremos Hay que venir a esta zona Lo dejaremos para el próximo episodio Hoy lo que nos vamos a centrar Es en pillar a Chen Que no vea Chen No llego Misha ha muerto Dejadme ya Malditos cerditos Que lo único que quiero hacer Es una A ver Que lo único que quiero hacer Es una cervecita ¿Sabes? Que no quiero hacer nada más Hostia, que tranquis Vale Tenemos esto aquí Tenemos botas Hostia, las botas Las botas lo hay ¿Cuánto cuestan las botas? Aumenta Ah, no La agilidad del héroe Bueno Pero para este No estaría mal Lo voy a comprar Vale, lo voy a comprar Le subo un poquito más el daño Vale Y ahora pues nos vamos a ir con Chen Que está aquí Del tirón Bueno, del tirón ¿Aquí qué hay? Un manantial Este Tiene pinta que es de vida Este manantial Vamos a ir del tirón Si no nos lo No nos lo impiden Vale Si no nos lo impiden Algún Yo qué sé Alguna red Que nos tiren al chamán O algún stun O algo así Aunque creo que Creo que todavía no habrán resucitado Creo que aún no habrán resucitado Así que podemos darle caña Esto me ha costado Me ha costado bastante pasta Esto lo voy a tirar Esto lo voy a meter en el inventario Esto ya lo gastaré pronto Supongo Para hacer hueco Sobre todo Este todavía tiene un hueco Lo primero que tiraremos Supongo que será esto ¿No? Aumenta la fuerza en tres Aumenta la agilidad Sí, serán los puños esos Y a ver Chen Haznos la cervecita Aunque no sé Si ahora ya lo conseguimos O hay que hacer algo más Porque de momento Lo que nos ha dicho Es que es para hacer la cerveza ¿No? Extraño Extraño brebaje Póngale un poco más de perro Por favor Perfecto Perfecto Son justo lo que necesitaba Ten Prueba una muestra De mi última creación Todo borracha El Rexha ¿Qué demonios es esta cosa? ¿Quieres matarme o qué? Quizás necesita algún retoque Al fin y al cabo Tenemos que aprender a gatear Antes de correr ¿No te parece? Bueno Ahora que mi brebaje está completo Puedo experimentar algo más De esta extraña y escabrosa tierra ¿Te importa si me pego a ti? Guerrero En absoluto Chen Pero mi camino es peligroso Perfecto Amigo mío He aprendido que ningún camino Es demasiado peligroso Cuando se empapa Con una bebida fuerte Joder Puta alcohólico Tío el Chen Puta alcohólico el Chen ¿Qué bebés? Bueno Los dan nivel 3 Nivel 1 Perdón Por eso era importante Pillarlo lo antes posible Así que Nada Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado En total de darle al botón de me gusta Compartirlo por redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!